escucha dos ahora en tu mente vas a dibujar un paisaje una playa una playa bonita y mientras escuchas mi voz vas a dar un paseo en esa playa hazlo ahora comienza a caminar en esa playa mientras escuchas mi voz tres continúas dando un paseo en ese paisaje bonito que creaste y tu cuerpo se hace cada vez más y más pesado y te relajas profundamente te relajas cuatro continúas dando un paseo en ese paisaje que creaste y escuchas mi voz atentamente no tienes miedo eres poderosa eres aún impotente no lo sabías ahora lo sabes nada te bloquea nada te hace temer ahora sabes que eres poderosa continúas dando un paseo en ese paisaje porque eres una creadora creaste un paisaje y mientras escuchas mi voz te relajas te relajas más y más profundamente cinco continúas dando un paseo en ese paisaje bonito que creaste y te relajas te relajas te relajas seis ningún ruido externo podrás sacarte de esta sesión ningún ruido externo continúas dando un paseo en ese paisaje bonito que creaste y te relajas te relajas profundamente ese ruido sale ahora mismo sale lo saco vamos saliendo siete continúas concentrándote ocho nueve nueve diez acomoda tu micrófono esme acomoda tu micrófono me he escuchado si te escucho continúa con los ojos cerraditos concentrándote vamos a contar vamos a contar de uno a cinco otra vez sigues concentrada uno sigues caminando en ese paisaje bonito que creaste dos te sientes poderosa fuerte omnipotente nada puede contigo y continúas escuchando mi voz y a cada tono de mi voz tu cuerpo se relaja cada vez más cada vez más tres sigues caminando en ese paisaje y tu cuerpo se hace cada vez más pesado muy pesado cuatro cinco ya estás conectada ahora voy a contar de uno a tres esme y cuando llegue a tres cuando llegue a tres me vas a ir a un recuerdo cualquiera cualquier recuerdo que tengas uno dos tres dime lo que ves en ese recuerdo lo que te venga a la mente muy bien entonces ¿cuánto tiempo haces eso? un año muy bien observa sal de tu cuerpo y observa desde arriba sal de tu cuerpo puedes hacerlo tienes ese poder deja tu cuerpo abajo como si fuera una película la observas de arriba muy bien ¿qué ves en esa situación? en esa digamos en esa foto ¿qué ves? muy bien ahora quiero que veas un poco más allá de lo físico y observa a tu alrededor qué es lo que hay no no quiero que veas nada físico quiero que veas más allá de lo físico ¿qué es lo que ves desde arriba? no ves nada muy bien observa un espejo que tienes en frente lo tienes en frente ¿lo ves? muy bien ahora ese espejo está numerado del 1 al 10.000 observa está en rojo ¿a cuánto estás vibrando vos? observa el número que te venga el primer número que te llegue muy bien vas a elevar tus vibraciones tienes todo el poder para hacerlo vas a elevar tus vibraciones a la cuenta de 3 vas a llevarlo a 7.000 1 2 3 hazlo a partir de ahora vamos cuando llegues me dices muy bien ahora vas a doblar vas a ir a 14.000 ahora cuando llegues me dices muy bien ahora quiero que observes dentro de tu cuerpo si tienes miedo muy bien ¿tienes rencor? muy bien ¿en qué parte de tu cuerpo tienes ese rencor? observalo es una energía que la generaste vos ¿dónde la sientes? muy bien con tus manos energéticas porque tienes ese poder de hacerlo quitas todo ese rencor de adentro de tu cuerpo lo sacas lo pones en tu puño y lo tiras al infinito hazlo ahora ¿está? muy bien ¿sientes bronca? muy bien remordimiento muy bien de la misma forma que hiciste con el rencor hazlo ahora muy bien muy bien perfecto ahora vamos a observar mejor dicho a medida que yo te diga vas a abrir un portal energético abre un portal energético a muy alta vibración hazlo ahora abre un portal a muy alta vibración perfecto perfecto yo voy a nombrar estas emociones negativas y van a salir de tu cuerpo todas estas emociones y van a ir directamente a ese portal ¿ok? desde ahora fobias lo vas a ver pasar depresión tristeza impotencia ansiedad inseguridad desesperación ¿lo ves pasar? sí desconfianza desaliento pena preocupaciones timidez apatía venganza discriminación remordimiento desesperación celos envidia depresión y miedo y toda emoción negativa sale ahora ¿lo viste pasar? sí perfecto perfecto ¿cómo te sientes ahora? mal muy bien ahora vamos a quitar lo que te voy a nombrar a continuación todo va a ir a parar a ese portal a muy alta vibración que abriste salen todos los virus y bacterias lo vas a ver pasar ¿salen? sí de la médula espinal salen implantes realizados con material para soportar el tiempo salen cápsulas conteniendo entidades salen implantes con toxinas salen implantes muy tecnológicos salen luces placas implantes hechos con nuestra propia energía salen implantes hechos con residuos nuestros salen y todo implante apagado agrede o a propósito para evitar ser restruidos en esta sesión salen interruptores nanotecnología figuras geométricas números chips códigos numéricos y algorítmicos ondas electromagnéticas de todo tipo y estilo salen olfativas gustativas y expansivas salen perfecto dígitos hologramas los ves pasar metales humo sombras salen colores olores y voltaicos salen humanos desencarnados con mínima chispa utilizados como implantes salen lo ves pasar y todo implante escondido diminuto e imperceptible que no hayamos nombrado por no saber el nombre dale sale ahora lo ves pasar perfecto ahora como te sientes esme me siento más aliviada más tranquila perfecto muy bien ahora si ahora que ahora cuánto estás vibrando observa a cuánto vibras si muy bien eso es poco o mucho muy bien ahora sube a dos mil vamos sube a dos mil cuando llegues me dice cuando llegues me dice ¿está? muy bien entra a ese portal energético a muy alta vibración y recárgate de energías y elimina todos los residuos vamos vamos ahora ¿está? sí muy bien ahora ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes?